¿Qué es la marca de los entrenamientos? Me siento súper feliz porque ya todos los entrenamientos valieron la pena y di lo mejor de mí, pues los resultados llegaron solos. La marca era 54-35, hice 53-89. Es mi mejor marca y me siento muy contenta de haberlo logrado. Primeramente representar a México y hacer lo que más me gusta a nivel internacional y disfrutarlo. Yo creo que el Panamericano es la última de este año, con eso voy a cerrar mi temporada, pero a largo plazo las metas es ir a unos olímpicos.